El nombre de Okuda aparece de repente cuando era más pequeña, hace como 20 o 15 años, viendo los créditos de un videojuego japonés al que jugaba mi hermano y sin más, simplemente es como que lo vi y debe ser porque tiene O.A. igual que Oscar, entonces por eso yo creo que sentí que era mío y ya está, o sea no tiene ningún significado más en nada. Empecé a pintar más en serio en la calle, en fábricas abandonadas y vías así en Santander en el 97. Empecé haciendo letras, no eran tampoco las típicas ya que no había una referencia, un background detrás en mi ciudad ya que era pequeña, entonces digamos que las letras ya eran tridimensionales. Y luego me trasladé a Madrid en el 2000, donde estudié Bellas Artes y empecé a desarrollar un camino más personal en el que empecé a geometrizar esas letras. Y por otro lado estaba desarrollando el trabajo de estudio en el cual siempre me ha encantado el surrealismo, entonces era como una especie de surrealismo pop con una clara esencia de la calle. Uniendo esos dos caminos es cuando empecé a desarrollar el rollo de las arquitecturas geométricas, retras geométricos mezclado con formas orgánicas, cuerpos orgánicos. En general mi trabajo habla un poco desde hace años como la guerra entre la naturaleza y el ser humano, entre la modernidad y las raíces. La autodestrucción también, el existencialismo, cosas así. Pero no es que tenga un significado claro en las obras, sino que tienes que ver toda la obra y entender un poco la iconografía. Siempre muestro como conceptos enfrentados, un poco la libertad y la opresión, mucha contradicción me gusta para invitar a la reflexión a la gente. Me levanto todos los días muy feliz por el hecho de que vivo de lo que más me gusta. Estoy contento porque estoy un poco al margen del típico mercado del arte, al uso. Me permite viajar mucho y sobre todo hacer murales, que es lo que más me gusta. Pero también me combino con algún trabajo para marcas o exposiciones, con un trabajo de estudio. Me gusta también porque es un poco variado. No es el típico trabajo de artista que estás encerrado en tu estudio siempre. Estoy todo el rato intentando meterme en otros campos y nutrirme de otros artistas de otro sector. Cuando acabo una exposición grande mía solo, la más grande que he hecho ha sido en Underdogs, en Lisboa, donde he metido varias esculturas, una instalación grande. O sea, me gusta que la misma expo no solo tenga pintura, sino de repente eso, escultura, instalación, foto. Ver un trabajo mío así de amplio me motiva mucho, pero creo que donde más libre me siento es de repente en las alturas. O sea, estar en una grúa con mi música, como que me siento lo más libre del mundo. Estar a 16 piezas de altura, yo solo, el mundo sigue, pero yo estoy ahí en mi nube. Es increíble eso. Yo vengo del graffiti más de letras, pero hace mucho, mucho, mucho. Pero lo que más he tenido en mente es el crear mi camino personal. Más la mentalidad de un artista, en la que quieres ser distinto a los demás, tener tu iconografía y tu estilo y tu todo. Cada uno al final le respalda su obra. Entonces, con muchos followers que tengas, al final este es tu trabajo y dices, bueno, está bien y si no, pues no. El hecho de que lo que más hago es estar en la calle y viajar constantemente, me hace darme cuenta de que lo que más me divierte es variar el soporte. Suelo poner en mis entrevistas o en reportajes una fuente que hice en Tennessee. Creo que porque es en el suelo y la vista aérea me imponía bastante, aparte que salgo yo tumbado y tal. Y ahí tengo un buen recuerdo. Esto que hice recientemente en Kiev, que es mi obra más grande, que son 16 pisos de altura. Es como que me siento partícipe del cambio, hacia la libertad de ese país. Y de hecho, los medios de comunicación de allí y la gente me hizo sentir así. Y eso, por mucho dinero que ganes por otro lado, eso es lo que más me llena. Entonces, esas dos obras las tengo bastante la expuesta de Lisboa también. Bueno, no sé, tengo muchas cosas que me hacen sentir bien. Pero sí, concretamente esta creo que va a ser la más importante de mi carrera, sobre todo. Porque es el soporte más clásico dentro de la historia del arte, que lo han hecho todos los grandes. Y bueno, que es como mi capilla asistina personal. Yo cada lunes os recibo varios mails de muchos proyectos y está todo como mascado. Venga, ahora viajas aquí, ahora allá. Todos están sus sitios, sus animes puestos, sus gurúas, sus pinturas, su todo. Pues todos al revés. Yo vi una foto en internet. Flipé con la foto porque era una simetría perfecta entre las rampas de abajo y la bóveda de arriba. Que vi justo aquella foto de allá. Y me enamoré directamente. Justo era de un amigo en común entre asturiano y amigo Isma. Que era amigo de los chicos de la iglesia, de los de Charles Brigade. Entonces me puse en contacto con ellos y vine a verlo en Semana Santa. Yo ya tenía claro que lo quería hacer. Y ellos también conocían mi trabajo y me dieron el ok. Y ya cuando estuve aquí, pues ya hablé con mi manager, con IAM Gallery. Para ponernos en marcha a conseguir lo necesario para hacerlo. Empezamos a barajar opciones. Qué marcas sí, qué marcas no. Porque tampoco me gusta incluir a marcas porque sí. Entonces de repente era el proyecto perfecto para Red Bull. Nos apoyaron en este proyecto. También Montana Colors, la marca de pintura. También Miller, que va a fabricar las tablas. Y luego decidimos que, para que tuviera más peso la obra, hacer el crowdfunding. También para, evidentemente, conseguir fondos para hacerlo. Pero también para engrandecer el proyecto. Nunca me ha importado a qué pertenecía. Si al graffiti, al por graffiti, al no sé qué, al no sé cuánto. Ahora mismo yo creo que sería un artista multidisciplinar. Porque tanto trabajo en mi estudio constantemente como pinto en la calle. Yo sí que valoro a la gente que solo pinta cosas ilegales. Además con un mensaje social tipo banks y cosas así. Pero es un tipo de arte que yo lo veo más, con un lenguaje más publicitario casi. Banksy me parece un genio, pero para mí el arte es algo más. Es que te quedes delante de una obra durante una hora y recorriendo el cuadro. Y creo que una obra de plantillas o así en la calle, que evidentemente impacta mucho. Pero creo que empieza y acaba en un minuto. El pasado, evidentemente, claro que pinté ilegal. Así se empieza, ¿no? Pero creo que nunca he tenido problemas. Sobre todo porque, digamos que para trabajar me gusta tener tiempo, ¿no? Y no coger y hacer algo a medias y irme y tal. Entonces siempre como que he buscado lugares tranquilos. Que por mucho que sean ilegales, pues de alguna manera... ¿Dónde está el límite, no? O sea, ¿por qué es ilegal esto si está abandonado? ¿Dónde empieza el límite entre el artista y donde acaba el grafitero y no sé qué? Pues creo que no hay un límite. Yo no sé en qué momento le he pasado o no. O qué. Yo no veo límites.